Muchas gracias y muy buenas noches y bienvenidos todos a Hipnosis. En la noche de hoy tenemos un invitado muy especial y de renombre. Su nombre es Richard González, el es investigador privado. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias. Es la primera vez que vienes al programa, ¿no? Sí. Está relajado. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso. Bueno, Richard en estos momentos se siente un poco nervioso. ¿Bien? En Hipnosis, el nerviosismo termina ahora. Como pueden ver, la mente puede más que muchas cosas. Observen esto. Richard, ahora eres un gato. Para mí. Como pueden ver, la mente puede con cualquier cosa. Ahora eres... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!